Tenemos hoy en el plató unos invitados muy especiales. Tenemos un artista de renombre, bueno, un artistazo, diríamos, en esta ocasión viene a presentarnos su nuevo disco y que estamos encantados de tenerlo aquí. Realmente es todo un lujo. Se trata nada más y nada menos que de Manolo Paradas. Manolo Paradas, bienvenida a este plató de televisión. De verdad que para mí es una alegría y un honor que estés aquí hoy. Muchísimas gracias, Elena. Es que, vamos, es que no puede ser, es que no me lo has demostrado por el teléfono. Digo, tía, es que es simpaticísima, pero ahora aquí en directo es que, vamos, es demasiado. Bueno, y me gustaría que me presentaras, que ha venido también una persona especial, ¿no? Que diríamos que es la que promueve este disco, la que lo promociona, que también es una parte muy importante para el artista. Porque sin la promoción, el artista no se dedica a promocionarse. Ahí tiene que ser otra persona, porque el artista bastante tiene ya, con sacada su música y crearla como hace con todos sus discos. No, preséntalo ahora si quieres, lo presentas tú mismo. Sí, bueno, ella es Tania, ella ya ha presentado anteriormente lo que es el disco, el CD, y ahora está presentando el DVD. El DVD. Entonces, a mí me interesa muchísimo una persona que colabore conmigo a través de la compañía, pero que siempre le guste mi cante. Porque si viene conmigo en el coche y va escuchando a otro, no te voy a decir nombres, a otro, y a lo mejor yo llevo mi disco puesto y hace plan, y quito el mío y pone otro. A eso no me interesa, porque me aburre. Entonces, a mí me interesa una persona que le gusta mi música y a Tania le gusta mucho. Por eso que ya cuando habla, habla con sentimientos, porque está promocionando algo que a ella misma le llega. Que realmente cuando una cosa gusta, pues lo hace uno mucho mejor, como hace más cariño. Bueno, Tania, bienvenida al plató de televisión. ¿Qué tal? Fíjate que Tania, yo pensaba que eras española por tus rasgos así morenitas y resulta que eres rusa. Sí, sí. Y como se ve, le gustan mucho los rusos, el flamenco, ¿no? Porque aquí en Marbella hay muchas fiestas rusas que siempre ponen una actuación flamenca. Y es así, ¿no? Gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho. Bueno, y eso que es complicado porque el flamenco es muy complicado. Tiene muchos palos que tú lo manejas todo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Veo que está bien informada, la verdad. A mí me dice, hace muy poco que estuve en Barcelona, me dice un señor ya mayor, pero que le gusta el flamenco para rabiar, y es catalán. Y me dice, Manolo, tú tienes en esta garganta cuatro o cinco cantadores de los que ya no existen, pero que estás tú ahí, que dominas todo. Dice, aparte de tu creación propia, porque yo tengo un estilo propio, lo que pasa es que me derivo un poquito a los grandes que fueron, porque claro, al tener falsete, algunos dicen, oye, te pareces a Marchena, o te pareces al niño a la vuelta, o te pareces a no sé qué. Y no es que me parezca, es que al tener falsete, los movimientos de falsete que hago, eran lo que hacían ellos. Pero, la verdad, soy un gran admirador de todos los cantes antiguos y todo eso. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando, que... De las estavoces que tú has mencionado antes, para ti cuál ha sido, no sé, la que más te ha gustado, ¿no? Y además has compartido Cartel, que también con gente grande, conocida del mundo flamenco, del mundo artístico, pues podríamos también conocer un poquito con quién has compartido Cartel y qué voces son las que para ti te han gustado más. Muy bien, Elena, tuve la suerte de cantar con Antonio Molina varias veces en Barcelona y además, fíjate qué cosa más curiosa, me dice Manolo, vamos a hacer tú y yo una gira por toda España, lo dijo muy cariñosamente. Bueno, me lo voy a quedar aquí, porque, bueno, es igual, no tiene importancia, lo dijo muy cariñoso, como decimos cualquier cosa. Dice Manolo, vamos a hacer una gira por toda España, vamos a ganar millones, un mano a mano tú y yo, pero de bien a bien, aquellas cosas que le dicen de simpatía, ¿no? Y vamos a hacer una gira, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije, Antonio, yo es que estoy muy bien colocado trabajando en Barcelona, yo era técnico de televisión y estaba en una casa muy importante. Y digo, yo no, es que tampoco sabía que se podía coger excedencia, yo no, usted estaba desconocido, yo soy medio de pueblo y medio de campo y desconocía muchas cosas, la verdad. Y me dice Antonio Molina, bueno, yo te voy a esperar una semana allí en un hotel donde me dijo, te voy a esperar una semana, Manolo, tú lo piensas, la verdad es que vamos a hacer una gira muy bonita, un mano a mano tú y yo. Y nada, yo no, al final le digo, mira, Antonio, que yo no estoy muy bien aquí, todos los amigos y compañeros míos de trabajo, de taller, estaban contentos. Y al final le dije que no, pero tuve la suerte de cantar con Antonio Molina varias veces, y con Juanito Valderrama, con el actual, con el Cabrero, con Juanito Villar, o sea, no lo va, bueno, tengo el orgullo de haber cantado con todos ellos. Qué lindo, qué recuerdo, ¿no? Tienes que tener recuerdos preciosos y anécdotas, que antes de finalizarme usted tenía que contar alguna de ellas, cuando tú te acuerdes, la sacaba reducido, porque me encantan las anécdotas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno lo cuenta muy cariñosamente, porque son cosas como, si las miras bien, como fuerte, pero si las miras por la parte, digamos, divertida, son cosas bonitas. Tengo muchas, lo que pasa es que aquí, en estos medios, a veces escuchan y dicen, hombre, sí, pues cómo... Bueno, cuando te acuerdes de alguna que lo puedas contar, aunque te hemos hablado, tú te sales por peternida por donde quieras y la cuentas, ¿eh? Una que le sucede, bueno, es una de tantas, de tantos, a Juanito Villar, con el guitarrista. Y, bueno, eso fue muy bonito, vaya. Lo que pasa es que, hombre, que hubo últimamente un problema con la guitarra y no, no quiero... Oye, qué bueno, que la guitarra se le soltaban las cuerdas. Se le soltaban las cuerdas y se le soltaban hasta el martes. Se le soltaban, ¿no? Total, son cosas muy, muy agradables. Bonitas porque se cuentan de una manera agradable. Y, bueno, con Juanito Vargas Ramas también, un día que estábamos comiendo, no había sitio para poner una bandeja de jamón que nos dieron y dice, hijo, trátela aquí mismo, pon aquí. Y dice, porque mira yo, y abrió las piernas y soltó todo el jamón por los arzos, se le cayó a la niña de la Puebla, que en paz descanse, que estaba con nosotros antes de morir, que se le hizo un homenaje a ella allá en los últimos... Dice, al ponése aquí, dice, bueno, es igual, pon aquí mismo. Y hablaba, se le abrió, se le cayó, se le cayó a la niña de la Puebla también jamón encima, le manchó el vestido, va a un desastre. Todo, riéndose, también estaba Miguel Vargas, el loreño, también eso fue en el rubio, en el rubio que se le hizo un homenaje a la niña de la Puebla. Y, bueno, son cositas así curiosas que se quedan en la mente porque eso ya pasó, y sobre todo con personas que ahora ya no viven, no existen. Y te recuerda aquellas cositas que estamos hablando así como en reunión de amigos y eso, por ejemplo, un día también estaba yo cantando con Juanito Verderrama en Lora del Río y cantaron todos muy bien. Y, bueno, bien, él cantaba loreño, cantó Juanito Verderrama, cantó el hijo de Juanito Verderrama y a mí me dejaron para lo último. Y cuando yo estuve en el escenario, mira, se puso a llover. No me digas. Y tú me vas a tener un puerto de poder cantar. Dice, vamos, no he nunca traído el agua aquí, así cantará. Pero la verdad es que le ché mal a ese y me salió muy bonito, de verdad, te lo juro, Elena. Y le dice Juanito Verderrama a Jaloreño, dice, Pepe, si Manolo en vez de salir al último, sale a lo primero, lo dijo con muchísimo cariño también, en Ada de Maldana, si en vez de salir a lo último, sale a lo primero, ya no subimos nadie al escenario. Pero tú sabes lo bonito que ha cantado los fandangos por el Niño, por el Frejna. Eso no se puede hacer más bonito. Y además lo hiciste a todo esperar, ¿no? Porque hubo que esperar. O no, más de 20 minutos esperando, porque era una vez... No dice que los buenos no se desesperaron, o sea que fue tu caso, ¿eh? La verdad, la verdad. Fue una nave que se le hizo al Niño la vuelta para un busto y eso. Y era una nave, una nave de oralita, y allí suenaba el agua. Que la oiga, o sea, con percusión, ¿no? Tenías ahí oseo de percusión y todo, ¿no? Aquello, 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 bueno, y un chaparrón fuerte la nave, y el guitarrista allá al lado, y yo estoy esperando que yo viera que escampara. Qué cosa más graciosa. ¿Desde cuándo comienzas con la música, Manolo? ¿Cómo fueron tus comienzos? No, no mucho, no hace mucho, porque ya te he comentado antes que yo estuve en Barcelona trabajando de técnico de televisión, y bueno, me ponía allí muchas veces, hay cosas bonitas, ¿no? Me ponía en el taller, me ponía a hacer soldaduras allí, reparando televisores, y al menos me ponía haciendo allí... Y me ponía así, y me entraba el jefe, Manolo, como sigas cantando, te voy a poner de Alemania para allá. Pero me lo decía cariñazamente, ¿no? No ve que me lo tienen estos parados, si pido. Y bueno, ya no canto más. Cuanto, se volvía, yo me ponía otra vez. Y él lo hacía por lo mismo, era de Francia, fíjate, muy alto, me gustaba mucho el flamenco también. Y yo estaba queridísimo. Entonces yo no me había dedicado, o sea, no había pensado nunca dedicarme al cante, aunque yo, hombre, reconocía que lo hacía muy bonito, ¿no? Pero la verdad es que no. Entonces a partir de ahí me escuchó un... Estuve cantando ya a partir de ahí con Antonio Molina, con esa gente así un poquillo... Mira, va a cantar eso, vamos a apuntar a Manolo Parada. Y me escuchó una casa discográfica y dice, hombre, Manolo, ojo, qué bonito, no sé qué. ¿Tú quieres venir por la compañía, por la oficina, que quiero hablar contigo? Y fue la casa bien. Y habló conmigo, me hizo un contrato de cinco discos, cinco discos que grabé con él. Luego otra compañía, también me hizo otro contrato de otros tres discos. Y bueno, muy bien. Pero todo esto hace unos 18 años, aproximadamente, 18, 19 años, más no hace. Bueno, porque has cantado toda la vida. Toda la vida. Pero tú ya no llorabas, tú cantabas de chico, no de la cubra, ¿no? La verdad, y sobre todo porque mi padre, ya te digo, nos hemos criado un poco en el campo y eso, y se andóle de comer, ganadito, cantaba, y la gente que pasaba, pensaba, y se escuchaba así, mira, escucha, escucha, Manolo, cómo cantas de bonito. Tenía algo parecido a Ruiseñón, o muy aguda, muy, muy falsete. Y eso. Y la verdad, nunca había pensado, no, pero aunque yo tenía unas ganas locas de meterme en esta vida, pero antes tampoco había tantas posibilidades como ahora. Ahora hablas con uno y te presenta, no sé quién, o televisión, o no sé qué, hay más posibilidades que antes. O sea, también igual para, ahora vamos a hablar de tu disco, porque me vayas a decir como el escritor, ¿no? Que yo ni aquí he hablado de mi disco, ¿eh? Pues sí, la verdad, la verdad. Yo ni aquí he hablado de mi disco, y vamos a hablar de tu disco. Por supuesto que sí. O sea, en hacer el disco este, el videoclip, también tú tenías ya experiencia, como al tener experiencia ya en televisión, o sea, que tenías mucha idea, porque yo lo he visto en internet, realmente está precioso, está muy bien hecho, y bueno, pues también ha influido, ¿no? Que tú supieras también de televisión, Para montarlo. Pues sí, sí, claro, claro. Bueno, yo la verdad es que aunque yo hacía cosas de técnica de televisión, pero la verdad es que no tenía cosas de grabación, que son los grandes profesionales, los cámaras, son los que dicen aquí, allí, pero lo demás sí, lo demás yo... Lo ha dirigido tú, vamos, lo ha dirigido tú seguro. Y además lo hemos hecho un poquito, Elena, lo hemos hecho al natural. No hemos querido hacer nada de mezcla ni nada de estudio, sino en un cortijo, y nos ponemos todos los músicos allí, venga, ahí va eso. O sea, que habrá algunos fallitos, pero como es tan natural, ahí están. Hay un cortijo, además que yo sé dónde está, en Morón de la Frontera, es un cortijo precioso, tú damos agradecimientos también, damos agradecimientos a los dueños del cortijo, de ahí en Morón de la Frontera, que en Morón de la Frontera es un polvo muy importante, lo ha sido siempre, con las bases americanas, los romanes, estuvieron también, dieron mucho trabajo, la aceituna, un polvo muy importante, y que tú vives y resides allí, y que ahí se ha hecho el disco, que es de lo que me vienes a hablar hoy, que a mí me ha encantado, me ha encantado, porque es un despliegue de instrumentos musicales, de violín, y me cuentan un poquito todo, todo el que ha colaborado, trabaja en él, está en el vídeo, y cómo se han hecho las canciones, que lo compone y todo, cuéntame, háblame del disco. Pues, yo estoy orgulloso de llevar los componentes, los artistas que llevo, como acompañante, son buenísimos, como son grandes, profesionales, tanto en los discos, como en el videoclip, son, en los discos han participado, bueno, me acompañan, en el Niño de Pura, José Antonio Rodríguez, todos los ganadores del primer premio, Domi de Ángeles, Manolo Franco, que tú lo conoces, sí, aquí el cámara, que por ahí, sí, el cámara, se entera, seguro que el cámara, conoce, que sabe quién es Manolo Franco, y bueno, estoy contentísimo, porque llevo unos músicos, que se adaptan muchísimo, a mi estilo de cante, y una cosa curiosa, a mí me llaman mucha gente, a cantar solo con la guitarra, y digo, bueno, pues me llevo mis músicos, o no voy, dice, no, es que hombre, es que es muy caro, porque la razón, soy 10 componentes, y claro, eso se incrementa, no sé qué, digo, mira, aunque yo te cobre lo mismo, que voy con la guitarra, yo quiero llevar al músico, ¿por qué? Porque yo me encuentro muy bien, y además, salgo sobre este diente luego, porque no es lo mismo, hombre, yo mi voz es la misma, ¿no? Pero yo, no es lo mismo cantar con una guitarra solo, y dar unos tonitos, y una vocecita, que esa armonía, esa melodía, de violina, de percusión, de coro, eso es una maravilla, en una ocasión, fui a un sitio, donde festiva flamenco, pero flamenco del todo, y yo le dije, mira, yo, tú no te preocupes, que yo voy a hacer flamenco, es que esto es flamenco, no sé qué, y aquí queremos solamente guitarra y voz, porque es un festival flamenco, digo, mira, yo, arriesgate, hombre, que te vas a alegrar, y salí, y salí, bueno, comentado una semana entera, qué bonito, qué violín, y que fue un boy, que no sé qué, que acoblamiento, y al final, últimamente, este año, este año, no he ido por cuestiones, por cuestiones de la compañía, porque había ahí unas cositas, que no cuadraba mucho, pero, me llamaron otra vez, para que llevara otra vez el espectáculo, porque un festival flamenco, entonces, yo te digo eso, Elena, que ya no se trata de, de la parte económica, que a mí me da igual, cobrar menos, pero que vengan ellos, porque primero son muy buenas personas, y luego son grandes profesionales, así que, y es una cosa única, que no, una cosa que habéis creado, y que no lo tiene, a lo mejor, otro cuadro flamenco, otro tipo de actuaciones, pues no se va a dar esto, o sea, solamente contratándolo a vosotros, a través de Tania, o que es la que lleva, la compañía de la compañía, también de representantes, que es una cosa única, pues sí, sí, por eso que quiero promocionar, y el tema que hacéis en este vídeo, aquí ya me cuéntame ese tema, cómo pensaste, la letra, la letra es de Manolo, el malagueño, que fue un temazo, que dejo ahí, y yo lo he querido refrescar un poquito, con nuevas músicas, el otro tema, se ha hecho como una fusión, ¿no? Sí, sí, como una fusión, sí, sí, y la verdad es que, hemos creído, que le hemos llegado un poquito al público, porque la verdad es que los comentarios que vienen, son estupendos, ¿eso se puede ya estar a la venta, Manolo, está a la venta? No, perdona, Elena, eso es solamente un vídeo de promoción, que esto no se ve, no está solamente promocionado, o sea, que no se puede, bueno, igual de internet, no se puede ver a través de internet, como lo he visto yo en un principio, ¿no? Claro, pero eso bajarlo es, hombre, lo que pasa es que, si lo hubiéramos hecho, digamos, comercial para venderlo, y eso lo hubiéramos hecho a lo mejor como más perfecto, lo hemos hecho muy natural. Está muy bien, pero está muy bonito, porque yo lo he visto ya, lo he visto varias veces, y lo miraba y digo, y no te cansas de mirarlo, no te cansa, porque cuando es la parte del violín, o la parte del teclado, o también las chicas tan guapas, también con ese sentimiento, y la verdad es que todo, todo, todo el conjunto, vamos, va a ser muy exitoso en esta creatividad profesional. Yo pienso que desde anoche, en el hotel que nos quedamos, la dueña, lo bajó así, lo estuvo mirando, y bueno, había un chico allí con 20 años más, no tenía, y se le saltaron las lágrimas, porque algo le ha pasado a él, muy parecido a eso, hizo así, con la cabeza así, y se puso a llorar, y es que, alguien, o se le ha perdido, no sé, algo le ha pasado, porque no es una persona que le transmita esa sensibilidad, es porque le ha podido pasar algo, y la verdad es que la dueña lo vio dos o tres veces. porque la vida, muchas veces las canciones, es que se refleja mucho en la vida de uno, quien no tiene una canción que recordar, porque fue la primera vez que se enamoró, o porque fue alguien que perdió, porque siempre, y sobre todo el flamenco, el flamenco es muy sensible, es muy sentimental, se vive mucho interiormente, sobre todo suelen ser cosas que a veces le canta a la madre, a la pérdida, al amor, al desamor, es muy especial, es un tipo de canciones, yo tengo ahora una canción muy bonita, que le he hecho a un jardín abandonado, precioso, ahí en Ronda, sí, bueno, mi tierra de grasillo, de grasillo, pregúntame, ¿cuál es? un jardín que yo he pasado un día por allí dando vueltas, yo hago muchas letras, tengo un disco que tiene muchas letras, que sí, sí, y pasé por allí, digo, qué cortillo más bonito, y quedaba abandonado, los jardines, jardín precioso, con muros antiguos, parecía tipo romano, y los rosales, así, los jardines, no sé cómo, las macetas todas secas, entonces me ocurrió decirles, a mí mío no me llore, no llore ni tengas pena, porque te voy a regalar una rosa regaíta con la sangre de mis venas, de mis venas, y si te tienen envidia, de lo bonito que está, parece una virgencita, y puestecita en el altar, ay, en el altar. Olé, 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 Manolo, pero bueno, qué voz así, se había dicho de ti que tu voz era inconfundible, que la voz de Manolo, que era inconfundible, y realmente es cierto, tienes una voz muy bonita, muy bonita, y que mira esto que se pone los bichos de punta, es que es verdad, es que se escucha, es larguita, es más larguita, y ahora está un poquito más del aire del coche, porque ahora no, y la he condicionado, los cambios climáticos, está un poquito más, pero cuando no hay aire, que está eso, que afina bien, es bonita, la verdad, la verdad que sí, Elena. Bueno, hay palos que son, se cantan solos ahí, a mi mago, y otros palos que le con, con la guitarra y los instrumentos, como hemos visto en el videoclip, que me imagino que, ahorita has dado tu tiempo también, en hacerlo, en coordinarlo todo, en prepararlo, y ya queda, bueno, pues ahí está el resultado, y esto pues, por ejemplo, ¿dónde actuáis? porque me gustaría saber, para las personas que quieran, conocerte, verte, ver este vídeo promocionar, dónde pueden verlo, cómo contactar con vosotros, estamos, estamos precisamente, Elena, estamos promocionando este disco, este, perdona, este videoclip, para que la gente lo vea, y a ver si es posible, que nos contraten por aquí cerca, porque siempre, me contratan, en Cataluña, Francia, y por ahí, hombre, y por aquí también, ¿no? pero por menos, entonces, yo creo que, una de las formas, que nos puedan ver, es que nos contraten, los representantes, que hay por aquí, por ejemplo, aquí en Málaga, hay muchos representantes, tú los conoces, porque son grandes empresarios, y en Ronda también, entonces, cuando vean este videoclip, queremos que nos contraten, para que vean el directo, que es una hora y media aproximadamente, donde entran un montón de temas, como son Angelitos Negros, la Romería Loreña, Noche, Noche, ¿cómo se llama? Nadie, a mí nadie me da un beso, que es precioso también, Sí, a ver cómo sonaría eso, un poquito, para que escuchemos él, un beso, A mí nadie me da un beso, desea un niño llorando, no tengo pared ni mares, ni sé lo que vale eso, Dios mío de mi alma, pero debe ser muy grande, y esto le escuché decir, a un pobre niño chiquito, que a los pisos lo llevaron, cuando quedó, huerfanito, y era una noche de reyes, los reyes magos pasaron, y para llevar juguete, a los pisos, se acercaron, y aquel niño le decía, mago de mi corazón, traigame usted a mi madre, para que la conozca yo, si la ve usted por el cielo, dile usted que no la río, aunque hay unas armas buenas, que me tienen recogido, pero esta noche de reyes, aunque tengo quien me ampare, yo daría todos los juguetes, por un beso de mi madre, y el rey, cogiendo la embrazo, le dijo, no llores más, tu madre vendrá conmigo, y en un trono, y el niño de aquella noche, pensando en si se durmió, la madre que lo velaba, entre sueños, le escuchó, sol María, a mí me han dicho, los reyes magos, hermanita, sol María, que para el año que viene, me trae a la, a madre mía, en una, que rosa ella viene, me trae a la, que lindo Maroro, de verdad, que vos tiene, que mira, vos tenés que sacar los pañuelos, porque mira, esta cámara está aquí, es un mar de lágrimas, es que la verdad, que sentimiento que tiene, esta canción, esa letra es tuya, esa no es, esa es de Pepe Pinto, de Pepe, ah, de Pepe Pinto, buenísimo, Pepe Pinto, yo le doy un aire diferente, distinto, distinto, sí, y además, eso es precioso, en un directo, con la música, una madre mía, es muy lindo, llorando, todo el mundo, la verdad, la verdad, en el último, en el último, en el último concierto, que tuve, en el Auditorio de Barcelona, de verdad, Elena, la gente, además, yo fui primero, que me emocioné, la verdad, porque no es lo mismo, cuando tienen, cuatro o cinco mil personas, delante, que la gente, que estás transmitiendo, una cosa, que te das cuenta, y entonces, tú eres uno de los, de los más, de los que te saldrán, las lágrimas, la verdad, y yo te digo, esto y la voz, está un poquito quemada, porque el aire acondicionado, y, y, de los cambios, bueno, la verdad, pero que preciosa, bueno, no nos cansamos de escucharte, pero la verdad, es que, nos gustaría mucho, que a ver si Tania, haces lo posible, por tener una actuación tuya, aquí en Marbella, y vamos todos a verte, Tania, así que esa es tu misión, esa es su misión, la verdad, misión traer aquí, a este gran artista, como es, Manolo Barada, con este disco de promoción, que ha traído hoy aquí, que es precioso, lo podéis mirar en internet, poniendo Manolo Barada, se va a ver, aquí está el Niño Perdido, ahí está, y los Cuatro Muleros, ahí está, está ahí en este disco, que lo podéis mirar en internet, está precioso, precioso, te quiero dar la gracia, por haber venido hasta aquí, de verdad, ha sido todo un honor, poderte entrevistar, y poder estar aquí contigo, a Tania deseamos, también, que haga muchos contratos, para este gran artista, y si vuelves aquí en Marbella, Tania, mucho mejor, para que podamos ir a verlo, todos los españoles también, no solamente a los rusos, los extranjeros, que es que el extranjero, sabemos que le encanta el flamenco, que le encanta, que te pregunta, ¿dónde es flamenco? ¿dónde es flamenco? Los rusos, sobre todo aquí, todas las fiestas, bueno, las fiestas queridas, privadas de ellos, han tenido un cuadro flamenco, o sea, con lo cual, yo creo que sí, que te vamos a poder ver aquí, muy pronto en Marbella, ojalá que sí, me imagino que este verano, también con la tenéis gira, tenéis más trabajo, la verdad, ahora tengo también, pero todo en Barcelona, fíjate, tengo en el centro de Barcelona, en Danzarama, tengo un concierto, después creo que en el teatro Apolo, creo que voy también, y después voy con el empresario, que he hablado anteriormente, ya hacia arriba, hacia la Costa Brava, pero esto es en septiembre, octubre, último de septiembre, y el primero de octubre, todo eso, pero es que a mí me gusta, trabajar por aquí, si, es verdad que sí, no suena un cantariamente, no hay que, porque en Barcelona, se nos va un poquito más lejos, pero bueno, cuando estuve aquí, que era tú que pronto me llamas, y me decís que tenías actuación, que a mí me encantaría, porque de verdad, os hacía mucho éxito, con ese videoclip promocional, y toda tu carrera profesional, artística, y de verdad, que es vuestra casa, que estáis invitado, cuando queráis, tenéis aquí vuestra casa, así que ya nada más, que tenéis que llevarme, y tenéis aquí cuando quieras, Elena, es que no me hacía así, ya, eres la mejor, vamos, 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 lo bien que me habéis recibido aquí, en vuestra televisión, en vuestra casa, la verdad, eso para mí va a ser historia ya, porque siempre se le quedan las cosas buenas, a uno en la mente, y esto se me va a quedar a mí, pues las simpatías, y esa es la que viene, y la próxima vez, la próxima vez que venga, te prometo un plato de jamón, ¿vale? y un minito fino, que hemos estado como un sos hoy, para ser verano, pero la próxima vez, prometido, ¿vale? Sí, de vez en cuando la acercaremos un poquito, ¿vale? Por eso prometido, la próxima entrevista, ¿te parece? Así que tenemos una cita, para la próxima, eso, por el cristo, pues muchísimas gracias, de verdad, felicidades, y enhorabuena, y hasta que queráis, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo enorme para todos tus televidentes, que yo sé que tenéis muchísimo, porque sois muy simpáticos todos, y buena gente, y nada, lo que yo le puedo ayudar, en el momento que haga falta, no es final que un golpe de teléfono, Manolo, vete para acá, que aquí estamos, te necesitamos, y aquí está Manolo Segura, muchas gracias, muchísimas gracias, un beso enorme.